Hoy visitaremos Alaska, un pueblo entero necesita ayuda, sus niños están muriendo por un brote de difteria, el suero para salvarlos está a más de mil kilómetros de distancia y una feroz tormenta impide la entrega aérea, la única esperanza de salvar la vida de los pequeños está en este hombre y su perro guía, te aconsejo que te quedes porque hoy conocerás al verdadero héroe de esta hazaña, a quien viajó en un clima extremo arriesgando su propia vida para salvarla de los demás, por mucho tiempo nadie conoció sus nombres, pero hoy los conocerás y te aseguro que al final de este vídeo tú y yo diremos qué gran historia, no olvides suscribirte y activa la campanita. Estamos en Nome, Alaska en el año de 1925 donde el blanco de la nieve es el paisaje diario de las personas y este trineo va liderado por Leonard y su perro Togo, llegando al poblado encuentra todo cerrado, un conocido Dan Murphy le comenta que tienen un brote de difteria, Leonard se preocupa por su esposa Constance, pero ella está bien, la mala noticia es que al momento solo son niños los afectados, de los cuales 5 ya han muerto, afortunadamente han encontrado un suero, pero ese medicamento está en Fairbanks, un pueblo lejano, ahora mismo todo el pueblo está preocupado, al parecer desde Fairbanks van a enviar los sueros para contrarrestar la epidemia, pero hay un problema, un mal clima se acerca y no saben qué tan fuerte será la tormenta, Leonard comenta que antes de llegar al pueblo, Togo, su perro líder, ignoró por completo a los alces, yendo en contra de su naturaleza y dice que cuando un animal contradice su naturaleza y teme a la tormenta, los humanos deberían hacerlo también, pero ellos saben que Leonard es el más experimentado para ir en su trineo por las medicinas hasta Fairbanks, Leonard pasa a dejar al médico al hospital, acá el panorama es muy preocupante, los niños se encuentran muy graves, al llegar a casa, él y su esposa platican acerca de lo que está pasando, Constance sabe que Leonard está indeciso en ir, y ella no quiere que arriesgue su vida, sabe que la tormenta será fuerte, y Togo ya tiene 12 años, podría ser demasiado para el perro, a medianoche el alcalde George llega con Leonard y su esposa, anunciándoles que la opción de conseguir los sueros por medios aéreos no será posible, ahora la alternativa de usar a los perros, es la única posibilidad que tienen de salvar a los niños de Nome, así que Leonard acepta, y Constance sabe que el viaje es muy largo y peligroso, ella conoce de eso, y corre el riesgo de no volver a ver a su esposo, pero todo el pueblo confía en Leonard y su perro Togo, saben que son los mejores, y ellos se convierten en la esperanza de luchar contra la tormenta, y volver a salvo con el suero, para salvarles la vida a los niños del pueblo, pero por qué eligen a Leonard y a su perro Togo, que tiene de especial este perro? Acompáñame 12 años atrás, en 1913, un recién nacido husky siberiano, llega a la manada de perros de trineo de Leonard, pero es el cachorro más pequeño y débil de la camada, y Leonard no le ve mucho futuro en el equipo, el tiempo pasa, y Togo crece muy poco, así Leonard no puede entrenarlo, y menos intentar usarlo para los trineos, y aunque Constance le pide que le dé una oportunidad al cachorro, mostrando algo de cariño por el perro, solo recibe una respuesta hostil, Leonard tiene claro que los perros no son familia, ni amigos, ni hijos, son perros de trabajo, y si uno no sirve para trabajar, pues hay que deshacerse de él, por lo que decide regalar a Togo, ante el dolor de su esposa, un amigo es quien se lo lleva para no volver, o por lo menos eso pensaban, Togo es inmanejable, muestra una energía tremenda, motivo por el que el vecino decide regresárselos, solo se la pasa haciendo travesuras, Leonard lo encierra en una jaula, para poder salir en su trineo a entrenar y trabajar con sus perros, pero Togo nunca se está quieto, consiguiendo escapar de la jaula, y saliendo a toda velocidad a buscar a su dueño, alcanzando el trineo, Togo siempre ha mostrado un apego por Leonard, pero también con los alces, persiguiéndolos y provocando que todos los demás perros hagan lo mismo, creando todo un caos, por este tipo de comportamiento, es que Leonard no lo quiere, aunque lo encerraba en el granero para poder continuar entrenando a sus perros, Togo se las ingeniaba y se escapaba para salir corriendo y alcanzar nuevamente a la manada, por lo que Leonard decide regalarlo otra vez, llevándolo lejos a la casa de una mujer en el pueblo, pero Togo es especial, no es un perro más, a Togo le gusta estar con Leonard y la manada, y nada lo detiene, escapándose para volver a casa, mientras Leonard practicaba con los perros en el campo, preparándose para las épocas de nieve, Togo apareció, herido, Leonard sabe que esa sangre puede atraer a depredadores, por lo que lo sube al trineo, pero Togo quiere ser parte de la manada, y lo que sucedió este día, cambió todo para siempre, Leonard decidió darle una oportunidad poniéndolo al final del trineo, y Togo demostró de que estaba hecho, era el perro más pequeño, pero su fuerza y energía lo llevaron hasta el frente del trineo, observándolo Leonard, se dio cuenta que Togo no es un perro de trineo, es un perro líder, un perro guía, tiene todo para ser un campeón, de ser un perro menospreciado, aquí es donde este cachorro se gana el nombre de Togo, en honor a un almirante japonés que fue menospreciado igual que él, con el paso del tiempo se convirtieron en los mejores amigos, y este hombre fue conocido como Leonard Shepala y su diminuto perro, ganando competencias a los mejores mushers del mundo, así se les llaman a los jinetes de trineos, ahora sabemos por qué el pueblo eligió a Leonard y a su perro Togo, para ir a Fairbanks por el medicamento en medio de una gran tormenta, pero no solo la tormenta es el problema, otro enemigo es el tiempo, los niños están muriendo, y requieren ese suero lo antes posible, Fairbanks está a mil kilómetros de distancia de ida y vuelta, y existen muy pocos refugios en el camino, el viaje es una verdadera travesía, recorriendo largos caminos con tanta nieve, sin señalizaciones, esto provoca que casi caigan en un precipicio, es ahí donde la inteligencia y valentía de los perros entra en acción, y donde Togo demuestra que es uno de los mejores perros para trabajar en un trineo, logrando guiar y salvar a todos de caer al vacío, llegando al primer refugio, acá descansan un poco, mientras Togo muestra que está herido en una de sus patas, pero hay que continuar, Leonard quiere ahorrarse un día de viaje evitando uno de los refugios, todo sea por llegar a tiempo y salvar a esos niños, esta decisión implica cruzar una parte del mar en Alaska, que de momento está congelado, aunque el hielo se va partiendo en partes, Leonard está determinado en no rendirse, alentando a cada uno de sus perros a seguir adelante sin acobardarse, esta historia empieza a sonar en todas las noticias, un hombre y sus perros están realizando un viaje de más de mil kilómetros de ida y vuelta, con temperaturas de 20 grados bajo cero y vientos congelantes de 80 kilómetros por hora, todo Alaska y Estados Unidos saben que la salud de los niños de Nome en Alaska dependen de ese suero, el gobernador de Nome cambió el plan, de última hora y con Leonard ya de camino, decidió tener algunos relevos cada 50 kilómetros que le ayudarán a Leonard con el suero, confiando en que Leonard cruce los puntos asignados en el camino, recuerden, es 1925 y acá los medios de comunicación son escasos, afortunadamente Togo alcanza a escuchar los gritos del musher que estaba esperando a Leonard en el trayecto, entregándole el suero, ahorrando otro día de camino, en otro refugio se dan cuenta que Togo no está al 100%, pero aún así Leonard tiene que volver, está contra reloj y la vida de muchos niños están en sus manos, conoce a Togo y confiando en él, es momento de cruzar el hielo nuevamente, los perros están ansiosos y saben que es un camino difícil, el hielo roto podría hacer que todos caigan al agua y el suero con ellos, ahora las cosas son trágicas, pero Togo motiva a los otros perros a pesar de tener las condiciones climáticas más extremas en contra, consigue guiarlos, pasando entre grandes trozos de hielo y con el gran estrujido del hielo rompiéndose, Togo sigue al frente corriendo para salvar a todos, pero justo antes de llegar a suelo firme se quedan a un solo metro del final, pero en las peores dificultades es donde surgen las hazañas de los grandes héroes, Leonard lanza a Togo a tierra firme, Togo usando más su corazón que sus propias patas, logra jalar el gran pedazo de hielo, logrando juntarlo con tierra firme lo suficiente para que Leonard salte con el resto del equipo, están en un refugio cada vez más cerca de casa, pero aún falta camino peligroso por recorrer y Togo no está bien, está muriendo, Leonard sabe que Togo está débil y aunque quiere llevarlo en el trineo cargando, Togo está estarudo y seguirá al frente de ellos hasta el final, el camino es largo, lleno de nieve y con algunas partes más complicadas que otras, incluso una tormenta de nieve los alcanza, haciendo la fatiga aún más grande, es difícil ser un musher con climas tan extremos, Leonard ya no puede ver por dónde va, el clima no lo permite, así que le pide a Togo llevar a todos al próximo refugio, confiando meramente en el instinto del perro, la fortaleza de Togo fue increíble, mientras Leonard cae dormido, Togo dirigió el trineo por kilómetros en un terrible clima, al despertar, Leonard observa a Togo dormido y débil, fue uno de los viajes más difíciles, trata de darle ánimos y le dice que no pueden parar, que si lo hacen morirán, es cuando se da cuenta que Togo llegó hasta el refugio, ese gran perro guía, logró que todos llegaran a salvo, es momento de que uno de esos equipos relevos continúe el camino, mientras Leonard y Togo toman un descanso en el refugio y ya están prácticamente en casa, estos relevos llevaron el suero durante los últimos kilómetros hasta Nome, entregando la cura en el hospital, acá la prensa se encargó de dar a conocer los nombres de quien llegó con dicho suero, Kazen y su perro Balto, nombrado el campeón salvador de Nome, si, Balto, sin pedirlo se convirtió en el héroe que todo Alaska y Estados Unidos elogió y Leonard y Togo simplemente volvieron a casa, no les importaban los reflectores, ellos lo hicieron por salvar la vida de todos esos niños del pueblo, lo que acabas de ver son escenas de la película Togo, fue basada y dramatizada en una historia real y sin duda alguna podemos simplificarla en la siguiente frase, que gran historia, Togo se recuperó, poco a poco fue siendo ese perro de siempre, intrépido y valiente, aún teniendo 12 años, una edad avanzada para un perro, aunque Leonard le dio descanso, nada podía detener a Togo, él solo quería estar al lado de su amo, Leonard Shepala, el pueblo de Nome sabía muy bien quien había sido el héroe, llevando presentes para esta familia y su perro guía, Togo tenía el corazón de un sobreviviente, ni una feroz tormenta lo detuvo, vivió el resto de su vida feliz junto a su familia, durante dos años se dedicó a procrear decenas de cachorros, mientras todo Estados Unidos se deshacían elogios para Balto, los mejores Mosher de todo el mundo, luchaban por tener un cachorro con la sangre de Togo, conociendo esta raza como los Shepala Siberianos, en honor a Leonard Shepala, lo que este par de amigos vivieron, es simplemente increíble, digno de reconocer, por muchos años vivieron en el olvido, pero nos muestra que la fama, los reflectores, el reconocimiento, no siempre es lo más importante, el salvar esas vidas, el arriesgar la tuya propia por la de otros, es lo que realmente vale la pena recordar, y al final del día, el reconocimiento y el amor de los que quieres, resulta ser lo más importante, y también aprendemos que muchas veces aquel al que menospreciamos, resulta ser alguien con dones y talentos únicos, dignos de reconocerse, cuéntame, que aprendizaje te deja a ti esta historia, gracias por ver este video, si te gustó suscríbete y déjame un comentario, y nunca olvides que tu historia aún no termina de escribirse, hasta pronto.